Ese planta que tú tienes está por la maceta Ese planta que tú tienes está por la maceta Negri colorado, mamá, colorado y negro Pero negri colorado, mamá, colorado y negro La pinta que tú tienes está por la maceta Esa pinta que tú tienes está por la maceta Negri colorado, mamá, colorado y negro Negri colorado, mamá, colorado y negro Está por la maceta, mamá Estamos la maceta mamá, estamos la maceta mamá Que bien te ve bailando, que bien te ve gozando mamita Estamos la maceta mamá, estamos la maceta mamá Con tus labios colorados y tu pelo negro, que linda Estamos la maceta mamá, estamos la maceta mamá Que te ve colorado, colorado y negro negrita Estamos la maceta mamá, estamos la maceta mamá Un zapato colorado, un zapato negro Un zapato colorado, un zapato negro Está por la maceta mamá, está por la maceta mamá Entre todas las mujeres tú eres la más bonita Está por la maceta mamá, está por la maceta mamá Entre todas las mujeres tú eres la más chulita Está por la maceta mamá, está por la maceta mamá Que piel te ve, que piel te ve, que piel te ve, que piel te grita Entra por la maceta, mamá, entra por la maceta, mamá Un zapato colorado, un zapato negro Un zapato colorado, un zapato negro Colorado y 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 negro El negro con el colorado El negro con el colorado Negros, negros, colorados Son dos colores bien, bien combinados Mamita Colorado y negro 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 Corora, corora huy negro Corora, corora huy negro Que corora, corora huy negro Corora, corora huy negro Corora, corora huy negro ¡Oh, no, no, mi negro! CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina